La Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca lanzó la convocatoria para el torneo estatal Benito Juárez 2016 que tendrá una bolsa de premiación de 32 mil pesos a repartir. El torneo se realizará del 17 al 20 de marzo. En las canchas duras del club de tenis Renamiel, la modalidad será en singles en ambas ramas. El sistema de competencia será a dos de tres sets con muerte súbita en los dos primeros sets y el tercero a super muerte súbita con ventajas a eliminación directa. Las inscripciones se encuentran abiertas y se pueden realizar a través de los distintos profesores de los clubes o de forma directa con la asociación con un costo de 250 pesos por persona. El último día de inscripciones es el lunes 14 de marzo. La bolsa de premiación se repartirá de la siguiente manera. Abierta varonil, campeón 5 mil pesos, finalista 3 mil, categorías A, B, C y D, femenil y varonil, campeón 2 mil pesos y finalista mil, categoría 10 años, femenil y varonil, se les otorgará trofeos. Para MBM Deportes, Jair Toledón. Gracias. Gracias.